Si tú, eso que tú me das... Esta canción me encanta, Ricardo. Es la primera que escoges que conozco. ¿Seguro? Sí, sí. Las otras ni idea. Bueno, si quitas la del mes pasado de Pearl Jam, las otras eran... Bueno, no. Yo creía que eran relativamente fáciles y conocidas. Javi la conocía, la del otro día. Pues sí, Jarabe y Palo. Eso que tú me das, que es una canción preciosa, además, y que es la última canción que compuso Pau Donés durante su enfermedad y que dice mucho... La verdad es que la letra es preciosa también. ¿Y por qué has escogido esta canción para hoy? Bueno, primero porque me gusta. Es cierto que, bueno, no es el tipo de música que más oigo, pero me gusta. Hecho Curioso, Jarabe y Palo, fue el primer disco que yo me compré con mis ahorros cuando yo era adolescente. El primer disco que sacaron. Bueno, no, porque fíjate, me costó elegir la cabra de este mes porque, bueno, por las circunstancias de la vida y demás y que luego nos dimos cuenta que Javi no iba a poder estar en este programa de Radio María, con lo cual había también que preparar el resto. Y al último que le dediqué el pensamiento es ¿de qué voy a hablar este mes? De hecho, no puse... Mis seguidores de Instagram me estarán pensando ¿y la cabra de este mes dónde está? No hay story con la cabra. Pero hay una palabra que desde el principio de la Pascua como que resuena mucho en mi cabeza, en mi reflexión, que es la palabra comunidad. Y la verdad es que dije, bueno, pues es un tema que además me parece que es tremendamente apropiado. Sí, sí, sí. Y nos vas a hablar de la comunidad hoy entonces. Sí, porque fíjate, yo creo que vivimos... No sé si tú compartes esta opinión, Tere. Vivimos en un mundo que nos fuerza, nos invita a ser cada día más individualistas e incluso a competir los unos con los otros. Incluso hay determinados mensajes que nos manda la sociedad en el que no es ya aquello que decía Sartre de el infierno son los otros. Pero sí que, bueno, que cada uno se las arregla y cada uno es libre y en la vida privada de cada uno no se mete nadie. Y bueno, hasta cierto punto, pues esos mensajes tienen razón, ¿no? Pero porque al final somos individuos, no somos masa. Pero sí que es cierto que llegamos a un punto de exacerbación de los derechos personales o de los supuestos derechos personales en el que en el fondo lo que estamos es deshumanizando la sociedad. Sí, sí, sí. Y al final ni en el plano humano llegas a ningún lado estando solo ni tampoco en el plano espiritual. Siempre necesitamos de la comunidad y necesitamos apoyarnos en otros. Sí, o sea, yo lo comentaba hace, bueno, este es domingo pasado, no, el anterior, que fue el Domingo del Buen Pastor y siempre sale, bueno, es unas lecturas que invitan mucho a hablar de la vida comunitaria. Yo creo que no nos gusta a los seres humanos del siglo XXI que nos llamen ovejas, porque nos dicen ovejas y inmediatamente pensamos en borregos y en ser aborregados y a dónde va Vicente, a dónde va la gente, ¿no? Pero una de nuestras identidades y de las imágenes que más se reproducen en la Biblia es la del rebaño. El rebaño que va junto, que camina junto, es el pueblo que camina junto por el desierto. Y fíjate, durante la pandemia hablábamos de la inmunidad del rebaño, porque la comunidad también nos protege, nos ayuda, nos acompaña y nos sostiene, ¿no? Al fin y al cabo, es cierto que la cita así sacada, o sea, tal y como la voy a decir yo, no se refiere exactamente a esto, que es, bueno, cuando Dios en el segundo rato de la creación hace la figura de barro y le da vida y se convierte en Adán y luego después de tal se da cuenta, oye, no es bueno que el hombre esté solo. Se refiere a Eva, a la mujer y a la dimensión esponsal de nuestra naturaleza humana, pero también se refiere a la naturaleza comunitaria. Por eso, no sé, tú que participas habitualmente también en la comunidad, en la capilla universitaria, en distintas cosas que organizamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más nos ayudan a vivir la fe es la amistad y el sentirnos parte de algo, ¿verdad? Sí, sí, y también, o sea, yo creo que amistades que tengan a Dios en el centro es a veces difícil encontrar en la sociedad que nos rodea en nuestro día a día, pero a partir de estas actividades no solo te das cuenta de que no estás solo y de que puedes vivir tu fe en comunidad y de lo enriquecedor que es eso, sino también descubres este tipo de amistades que, pues, eso, que tienen a Dios en el centro y que al final nos ayudan a crecer a todos en la fe. Sí, de hecho, bueno, ya lo dice el propio Jesús, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso no solo se refiere, pues, cuando rezamos y nos ponemos en presencia del Señor y proclamamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y, por tanto, como de algún modo invocamos el nombre del Señor en nuestra reunión, sino que, por ejemplo, es una cosa muy chula de la espiritualidad del movimiento focolar, que no sé si lo conoces, es tener esta conciencia de que cuando dos personas comparten una amistad que también involucra esta misma fe, esta misma creencia en la presencia de Cristo, Jesús está en medio de ellos, ¿no? Le llaman tener a Jesús en medio. Y es como muy chulo la importancia de los amigos, porque además, bueno, tú un poco más que yo, pero ninguno de nosotros es perfecto, tú más perfecta que yo. Para nada. Y todos tenemos nuestros altos y bajos, nuestras idas y venidas, nuestros defectos, pero también hay veces que las circunstancias de la vida hacen que el suelo se tambalee bajo nuestros pies. Y ahí es donde se hace especialmente importante la presencia de la comunidad. La semana, bueno, la semana, el mes pasado, os contaba, ¿no? Cuando tuve yo aquel problema de crisis de ansiedad y fue precisamente un buen amigo que fue el primero que me sacó de ahí. Luego también la ayuda de mi acompañante espiritual, de mucha más gente, pero fue precisamente ese cariño de las personas que me rodeaban, de mi comunidad, la que me ayudó a sobrevivir ese momento de tambaleo, vital y espiritual. Yo ahora que me estoy haciendo cargo aquí de una parroquia por ayudar a un sacerdote aquí en Santiago, que está así el pobre, bueno, pues ya anciano y tiene problemas de movilidad, pues es una parroquia que es preciosa. Cuando vengáis a Santiago, oyentes de Radio María, tenéis que venir a visitar la Colegiata del Sar, que es una de las joyas de Santiago, y que hay veces que, bueno, como nos obsesionamos con la catedral, pues no la dejamos de lado. Pero es una iglesia que tiene una historia muy curiosa, una iglesia preciosa, grande, románica, que llegado un momento, pues unos tres siglos después de su construcción, pues no sabemos por qué motivos, o más bien por una, seguramente confluencia de distintos motivos, porque esta pasa muy cerca al río, y el terreno pues siempre al lado de los ríos es más inestable, porque hay filtraciones de agua, el propio peso de la iglesia, una pequeña reforma parece ser que se le quiso hacer a la bóveda, aunque a lo mejor incluso la reforma podía ser para intentar solventar ya el problema. Bueno, empezó a abrirse, y de hecho es muy curioso porque están las columnas como inclinadas. Tú la conoces, la Colegiata. Sí. Es una vista así como muy chunga, porque dices tú, pero esto se está cayendo, la pared está inclinada, ¿a dónde vamos a ir? Y lo que hicieron en el siglo XVI fue ponerle unos enormes contrafuertes, y eso es la comunidad para nosotros, son esos contrafuertes que impiden que se nos venga el mundo encima, que se nos caiga abajo. Y me parece tremendamente importante que en un mundo como el nuestro, en el que se exalta el valor de la libertad, quizás de una forma inhumana, la libertad como casi la ley de la jungla, la ley del más fuerte, yo hago esto porque puedo y porque me da la gana, pues recordad que el Señor, tanto Jesús como después los escritos del Nuevo Testamento, nos enseñan que la verdadera libertad se ejerce sobre todo renunciando a ella para el bien de la comunidad, eso lo dice San Pablo, me dice todo para todos, tratando de ganar desesperadamente alguno, en primera Corintios 9. Y yo le decía a mis feligreses el otro día, el día del buen pastor, que hablaba de esto de la comunidad, precisamente eso, que nosotros somos como esos contrafuertes que no solo evitan que caiga la colegiata, que caiga el edificio, que nos caigamos nosotros, sino que también al final el efecto que genera cuando está la bóveda así como inclinándose, abriéndose hacia los lados, es que en el fondo es como si el cielo, si la bóveda fuera del cielo, como si el cielo se estuviera abriendo para cada uno de nosotros. Que es chulo. Que bonito. Apuntaoslo, piedras vivas. Bueno, Tere, no sé si quieres decir tú también algo acerca de la comunidad, de los amigos, de yo qué sé, o de lo que sea, porque yo he hablado mucho hoy. Pues yo animaría a todos los jóvenes que nos estén escuchando a que intenten buscar en su parroquia o lo que tengan cerca, pues algún grupo de jóvenes que les ayuden a crecer en comunidad, a crecer en la fe, porque lo que tú decías, necesitamos una comunidad, un rebaño. Y además es que ni nos salvamos solos, ni... Y luego cuando hablamos mucho de primer anuncio, evangelizar, si eso no sale de una comunidad y se orienta a una comunidad, en el fondo es vender veneno de serpiente, que dicen los ingleses. Bueno, yo creo que hasta aquí la cabra de hoy. No da para más. Daría para mucho más, pero fíjate, yo creo que en el testimonio que vamos a escuchar a continuación podremos profundizar también mucho en la importancia de la comunidad. No hago spoilers. Quedaos hasta el final.